Termina mañana en Medellín el campeonato suramericano masculino juvenil de balonmano en el que la selección colombiana que es dirigida por Luisa Fernanda Cárdenas buscará un lugar en el podio. Las selecciones de Argentina, Ecuador, Perú, Chile y Colombia disputan en Palmira el suramericano categoría cadetes de balonmano. Y el equipo colombiano tiene en el banco a esta mujer, Luisa Fernanda Cárdenas Rico. Ella fue la encargada de seleccionar a los 16 muchachos que representan al país en este campeonato. Todos los niños son de Medellín, excepto uno que es de acá de Palmira. Y en el coliseo Ramón Elías López, los colombianos quieren dar la sorpresa ante los argentinos, los grandes favoritos para quedarse con esta competencia. Con mucho entreno y exigiéndonos bastante para dar lo mejor de nosotros acá. Todo con mucho sacrificio, con guerra guerra. Aunque para su entrenadora tienen una desventaja a la hora de enfrentar al equipo albiceleste. Los argentinos superan a los nuestros en un apartado. De pronto son un poco más altos, pero a nivel técnico nuestros chicos son excelentes. Mañana con el doble enfrentamiento entre Perú y Chile, además de Colombia-Argentina, terminará este torneo reservado para jugadores que están entre los 14 y 17 años.